El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció que presentará una propuesta al gobierno nacional en la que planteará un mecanismo para financiar el costo total del metro. Esta propuesta plantea mecanismos innovadores, creativos de financiamiento que no representarían una carga financiera a la ciudad. Por eso es una propuesta que permitiría cubrir en parte el faltante de financiamiento para cubrir la diferencia en el costo total del proyecto.